Noche de paz, noche de amor Todo duerme en guerrero Entre sus astros que espalcen su luz Viene anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en guerrero Solo venan en la oscuridad Los pastorcitos que en el campo están Y la estrella de Belén Y la estrella de Belén Noche de paz Noche de paz, noche de amor Todo duerme en guerrero Sobre el santo niñito Jesús Una estrellita esparce su luz Brilla sobre el rey Brilla sobre el rey